¡Angelita! ¡Mira por dónde vas! No se alejen y tengan cuidado en donde pisan. No estamos en el CME. Pero hay muchas aves diferentes aquí. ¡Es tan hermoso! Es cierto. Aquí en el Parque Nacional Gran Sazo, en Los Abruzos, pueden encontrar todo tipo de hermosa flora y fauna silvestre, incluidas más de 200 especies de aves. ¿Exactamente qué es lo que hacen aquí? Dejamos que todos vivan sin ninguna interferencia. Es la única manera de que las cosas se desarrollen de forma natural y mantengan el equilibrio adecuado. Es como un paraíso de observación de aves. Sí, así es. Por eso ponemos mucho esfuerzo en salvaguardarlo y a todos los animales y plantas que hay. ¿Cuántos tipos de animales diferentes hay aquí? Hay más de 400 especies. ¿Más de 400? ¿Escuchaste eso? Este parque debe tener todo tipo de animales. Más o menos. ¿Rinocerontes? Bueno, no, pero... ¡Oh, leones! ¡Tal vez hay leones! ¡Dinosaurios! ¿Qué hay de los dinosaurios? ¡No! ¡Dinosaurios! ¡Eso es asombroso! ¡Niños! ¡Aquí no hay dinosaurios! Pensé que estaban más cerca, pero solo eran los binoculares. ¿Qué pasó? ¿Qué viste, Angelita? ¿Dinosaurios? ¡No! ¡Y unos lobos! ¡Lobos! Todos mantengan la calma, por favor. Permanezcan en silencio y no asusten a los animales. Pero no tengan miedo. No les harán daño. ¿Ven? Ya se están yendo. Te dije que mirarás por donde caminas. Estos lobos son una especie protegida. Exacto. Para que puedan vivir y prosperar durante muchas generaciones. Y para que ustedes puedan verlos y cuidarlos. No estamos lejos del CME. Podemos venir aquí siempre que queramos. ¡Claro! Y cada vez trataremos de ver nuevos animales en su hábitat. Maestra Margarita, deberíamos ir a terminar la investigación. ¿Investigación? ¡Investigación! Los niños tienen que irse. Tareas escolares. Pero muchas gracias por su ayuda. Sí que se ven muchas cosas en este parque. ¡Transportación! ¡Termo! ¡Nubes! ¡Lix! ¡Ventum! ¡Lubia! ¡Meteo héroes! ¡Salvamos el planeta de la tierra! Cuidado con el lobo. ¡Atención! ¡Atención, meteo héroes! Les espera una nueva misión en Austria. Las ovejas están desapareciendo en muchas aldeas. Y la gente culpa a los lobos de la región. Se están organizando para ir a cazarlos. ¿Qué? ¡Hola otra vez! ¿Recuerdan lo que dijimos sobre la biodiversidad? Los lobos son parte de un equilibrio que si se rompe, podría causar el colapso de todo el ambiente. ¿De verdad creen que los lobos están haciendo desaparecer a las ovejas? Nuestros datos muestran la desaparición de un gran número de ovejas. Pero con el número limitado de lobos en la zona, no puede ser posible. Sospecho que están culpando a los lobos de algo que no hicieron. Unas ovejas menos, una manada de lobos menos. ¿Cuál es el problema? Mientras pueda tener todo lo que quiera y duerma como un bebé, me quedarán suficientes ovejas para contar mientras me quedo dormido. Termo, nubes, investiguen la desaparición de las ovejas y protejan a los lobos a toda costa. ¡Meteo Game! ¿Están listos, meteo héroes? Destino, Austria. ¡Manda Hiper Meteo! ¡Es suficiente! ¡Se robaron nuestras últimas tres ovejas! ¡Hay que detener a esos lobos para siempre! ¡Las cosas están complicadas! ¡Hablemos con ellos antes de que les hagan algo malo a los lobos! ¡Esperen! ¡No vayan a esta cacería de lobos! ¿Y por qué no? ¿Quiénes son ustedes? Somos los meteo héroes y nuestro trabajo es proteger al medio ambiente. ¡Todo! ¿Están seguros de que los lobos tienen que ver con la desaparición de las ovejas? ¿Que si estoy seguro? ¿Viste el corral vacío? ¿Y esto? Definitivamente esto es lana de oveja. ¡Claro que sí! ¡Las conocemos! ¡Pero quizá no conozcan realmente las huellas del lobo! ¿Qué quieres decir? Acabamos de estudiar con expertos y un ojo experto puede detectar diferencias sutiles. ¿De qué hablas? Los guardias forestales nos mostraron las huellas de los lobos, pero tú estabas muy ocupado observando aves. ¡Está bien! Porque recuerdo exactamente cómo se veían. Y estas huellas son muy grandes, pero se dirigen al bosque. Deberíamos ir a revisar. ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Las huellas desaparecieron! Definitivamente hay algo extraño en esto. ¿Hans? ¡Préstame tus binoculares! ¡Nubes! ¡No es momento de ponerte a observar más aves! ¡Ah! ¡Qué gracioso, Termo! ¡Bingo! ¡Mira las huellas de ahí! ¡Son iguales, pero más pequeñas! ¡Termo tenía razón! Estas deben ser las verdaderas huellas del lobo. ¡Buen trabajo, nubes! Las huellas desaparecen en esos arbustos, por ahí. ¡Llevan directamente a esa guarida! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Oh! ¡Mira aquí! Una loba con sus cachorros. Parecen asustados. ¡Hola! Tienes unos cachorros muy bonitos. ¿No es cierto? ¡Piggo! ¡Piggo Piggo Pig! No te preocupes. La madre solo está protegiendo a sus cachorros. ¡Piggo! ¡Piggo quiere tranquilizarla! ¡Piggo Piggo Pig! ¡Piggo Pig! Acaba de confirmarlo. Ningún lobo tiene que ver con la desaparición de las ovejas. Tenían razón. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quién se estará robando a las ovejas? Cierto. ¿Quién podría ser? ¡Piggo Piggo Pig! Piggo dice que ella quiere ayudar porque no quiere que los aldeanos tulpen a los lobos y los cacen. ¡Puedes seguir el olor de las ovejas para encontrarlas! ¡Eso es genial! ¡Sigan la pista, meteo héroes! Regresaré a advertirle a los aldeanos que los lobos no son el enemigo ¡Encuentren a los culpables! ¡Confío en ustedes! ¡Mira! ¡Ahí están las ovejas! ¡Es el camino correcto! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Las ovejas están dejando las mismas huellas del lobo gigante que seguimos al principio! ¡Eso es imposible! ¿Cómo puede ser? ¡Ah! ¡Eso! ¡Mi nariz nunca miente! ¡Máculans! ¡Por supuesto! ¡Están robando las ovejas y cubriendo su rastro con unas huellas del lobo falsas! ¡Así es como hacen parecer que los culpables son los lobos! ¡Pero me pregunto por qué lo hacen! ¡Bueno! ¡Un puñado de arándanos para combatir la alergia y estaré listo! ¡Deberíamos seguirlos y averiguarlos! ¡Pero tenemos que hacerlo en cubiertos! ¡Puede que me quede algún truco bajo la manga! ¡O más bien, en la cabeza! ¡Forma de nube! ¡Con forma de oveja! ¡Supongo que de esta manera podemos seguirlos sin ser descubiertos! ¡Mira! ¡Nos están llevando a un corral! ¡Mira! ¡Eso es lo que hacen! ¡Convierte la tierra de pastoreo en un campo de gol! ¡Se están robando la tierra donde pastan las ovejas! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Las ovejas no se paran en dos patas, ¿verdad? ¡Los descubrieron! ¡Prepárate para pelear! ¡Tenemos que protegernos! ¡Nos te aburro! ¡Nunca dejarán de disparar! Bueno, al menos no puede ser peor que esto. ¡Sí! ¡Sí puede serlo! ¡No! ¡Los lobos los distrajeron! ¡Ahora es el momento de contraatacar! ¡Muy bien! ¡Ya tomé suficiente de esto! ¡Aura térmica congelante! ¡Mi turno! ¡Forma de nube! ¡Pueden lanzar, pero pueden atrapar, Maculán! ¡Reciben lo que merecen, Maculán! ¡Sí! ¡Ayudaré a los pequeños a tener equilibrio! ¡Ahora térmica ardiente! ¡Misión cumplida! ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde podré jugar al golf ahora? ¡Todo es su culpa, Macodasuras! ¡Acabaré con ustedes! No sé cómo agradecerles por su ayuda. Y por mostrarnos el verdadero problema, que no eran los lobos. ¡Cierto! ¡Cada uno tiene su propio lugar aquí! ¡Así es como funciona el medio ambiente! ¡Pero por ahora, su lugar está detrás de mí! ¡Momento para una selfie! ¡Bien hecho, Meteo Héroes! Protegieron a los lobos y ayudaron a los aldeanos a ver las cosas con más claridad. La tierra que liberaron de las garras del Dr. Máquina sanará, el pasto crecerá y todo volverá a la normalidad. Gracias a la biodiversidad de la zona que ustedes ayudaron a preservar. Entonces, ¿al final pudieron comprender su importancia? ¡Sí! ¡Es equilibrio! ¡El equilibrio que hay entre los opuestos, como los lobos, y las ovejas, como el frío! ¡Pigú, Pig! ¡Y el calor! ¡Lo siento, Pigú! ¡Aunque parece que lo manejaste bastante bien! ¡Pigú, Pigú! ¡Sí! Preservar la biodiversidad significa luchar contra la extinción de todos los animales. Siete de cada diez animales están desapareciendo. Hablamos de mamíferos y anfibios, incluidas las aves. ¡Pigú! ¡Nubes sería más feliz que cualquier persona si tuviera más aves para observar! ¡Pigú, Pigú, Pigú!